Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad Y he visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontraré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Camino a la luz de tu amor Tuyo soy Tu sangre me limpió y me compró No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está ante mí Y el mundo atrás quedó La cruz está ante mí Y el mundo atrás quedó La cruz está ante mí Y el mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y el mundo atrás hermano No vuelvo atrás La cruz está ante mí Gracias.